El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo. Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión, Mahagual TV, Guaranda TV, Achí Televisión y Canal 8 de Cable Social Sin Celejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al vicentésimo sexagésimo tercer editorial de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Una de mis preocupaciones sobre el actual gobierno consistía en lo siguiente. En solo 100 días de gobierno había logrado cosas impensables, como sentarse a dialogar con el expresidente Uribe, con la forí representante del gremio ganadero, y además nombrarlo miembro de la mesa de diálogos con el ELN en Venezuela. Llevar el tema de medio ambiente y cocaína al mundo en general. Sentar al gobierno venezolano y la oposición en México, solo por citar unas cuantas cosas. Para mis adentro decían, ¿será que la Mojana es la excepción? Por fortuna, estaba equivocado. Y como en las películas de acción, cuando ya todo estaba llegando a la hora cero, apareció la solución y todo volvió a la normalidad. Por ese motivo, en este editorial y con mucha emoción, quiero compartir con todos ustedes, que nos ven por diferentes medios, especialmente casi los 7.000 seguidores de Facebook, la noticia más importante y esperada por todos los mojaneros. El acuerdo entre el gobierno nacional y los representantes de la mesa, un pacto por la Mojana. Sin quitarle, como es de costumbre, ni ponerle una coma. Textualmente dice, Acta de Acuerdo, 22 de noviembre del 2022. Estando reunidos en Montería, el gobierno nacional y los voceros del Pacto por la Mojana, inspirados en el objetivo de generar tranquilidad y progreso en la región, se llegaron a los siguientes acuerdos. Primero, los representantes de las comunidades, sectores gremiales y sociales, promotores del paro cívico de la zona en la Mojana, se comprometen, desde este momento, a suspender la convocatoria de las movilizaciones y protestas, objeto del presente acuerdo. Segundo, los firmantes, en representación de las comunidades, aceptan la realización de los estudios técnicos, que desarrollarán el Batallón de Ingenieros Militares y la Fuerza de Tarea Aquiles, dirigidos al cierre definitivo del chorro de Cargato, los cuales deberán estar listos y socializados en el plazo de un mes. Tercero, el Gobierno Nacional se compromete a ajustar el COMPES 4076 para incluir dentro de las actividades el diseño de la solución definitiva de las inundaciones en la región de la Mojana. Cuarto, se instalará una mesa de seguimiento en la que participarán siete representantes principales o suplentes, que sólo podrán actuar en ausencia del vocero principal. Estos fueron elegidos por la Mesa Pacto Social por la Mojana y por el Gobierno Nacional las siguientes autoridades. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el DAPRE, el Min Interior, el Min Agricultura, Min Ambiente, el Ministro del Transporte y Fin de Terra. Quinto, la primera sesión de la Mesa de Seguimiento se realizará en San Marcos el 30 de noviembre del 2022 y será encabezada por el Director Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo de forma indelegable. En el marco de esta mesa se concertará el dragado del Canal de la Esperanza. En caso de no poder producirse en este día la reunión, las partes concertarán una nueva fecha que en todo caso sesionará en un plazo no mayor a 15 días. Siendo las 11.30 pm, se cierra la Mesa de Concertación y para constancia firme Lilia Solano, Vice Ministra del Interior para el Diálogo Social, Igualdad y Derechos Humanos, con cinco firmas ilegibles por parte del Gobierno. Por parte de la sociedad civil, integrantes de la Mesa del Pacto por la Mojana, ocho firmas también ilegibles. Cierro comillas. Como ustedes podrán observar, solo faltaron 30 minutos para que se iniciara el paro anunciado por los gremios de la Mojana. Pero una vez más queda demostrado que la única manera de lograr consensos es a través del diálogo, donde no haya vencedores ni vencidos, sino solamente ganadores. Para todos los mojaneros, se abre una luz de esperanza y sigo con la propuesta que los recursos para tapar cargato sean manejados por las comunidades organizadas. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana con Eduardo Arce Benítez. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Bienvenidos a TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Graves señalamientos hizo el Contralor Nacional sobre las inversiones de la región de la Mojana. La cifra de 3.3 billones de pesos no se reflejan en los resultados esperados. Nos preocupa muchísimo y yo lo quiero aquí anunciar y denunciar de manera pública y tiene que ver con la Mojana y los recursos que han sido invertidos en la Mojana, lo que nosotros hemos determinado y hemos dicho eso prácticamente se ha convertido en un agujero negro, en una cantidad de recursos que se han venido invirtiendo allí, pero en los cuales hemos detectado una serie de presuntas irregularidades y sobre los cuales la Contraloría coloca y fija toda su atención. En el caso de la Mojana, debemos decir que entre el año 2018 y 2020 se han invertido 3.3 billones de pesos y no se ven los resultados y no se ven los resultados por ninguna parte. Aquí no solamente se trata de evidenciar si los recursos fueron ejecutados en debida forma, sino de poder mirar cuáles han sido de manera efectiva los resultados. Pero una cifra de 3.3 billones de pesos que ha sido invertida en esta región y que no se vean los resultados para nosotros resulta francamente indignante. Y reitero nuevamente porque no se ven los resultados. Además que queremos advertir lo siguiente. Hemos podido evidenciar que hay una gran concentración de contratistas. A un pequeño número de empresas le han concentrado varios contratos. La Contraloría General de la República a través de la DIARI despliega investigación especial declarando este tema como una circunstancia de un impacto nacional y frente a lo cual estaremos evidenciando como les digo a ustedes e ir individualizando a los responsables de esta circunstancia que se ha presentado. TV Mojana Noticias Información con Objetividad Gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa Oliver se pronuncia sobre el peligro que representa Hidroituango para la región de La Mojana. Tenemos una invitación de la empresa EPM y de las autoridades de Antioquia a visitar Hidroituango este jueves. Yo estoy organizando agenda para ir. Ellos tienen unas versiones nosotros tenemos otras los temores de ellos llegan hasta Caucasia los temores nuestros llegan hasta La Mojana. A mí me parece absurdo que si se hace un plan de evacuación para una región llegue solamente hasta el límite político-administrativo cuando la división político-administrativa es imaginaria. El territorio es el mismo. Caucasia queda al lado de Nechí queda al lado de Ayapel queda al lado de San Marcos queda al lado de Guaranda de Mahagual de San Jacinto del Cauca y si hay afectación sobre esos municipios antioqueños también la habrá sobre los nuestros. Es como hacen un plan de contingencia solamente hasta los municipios antioqueños es la protesta que yo tengo y porque no hacen un plan de contingencia hasta abajo hasta la región de La Mojana que es vecina que es vecina del sector a mí me parece que esa visión antioqueocéntrica del riesgo y de la cuestión pública es bastante egoísta con nosotros y es la voz de protesta que yo he levantado con ocasión de eso nos invitaron el jueves a Hidroituango a mostrarnos el proyecto y explicando los riesgos del proyecto y le contaré cuando venga de allá cuáles son las impresiones que yo tengo de eso TV Mojana Noticias información con objetividad Ahora podrás girar por Colombia si un carro quieres manejar con Supergiros lo podrás ganar participa enviando tus giros en cualquiera de los puntos Supergiros del departamento de Sucre de forma fácil rápida, segura y participa por un espectacular carro cero kilómetros gira por Colombia y gana con Supergiros aplica condiciones y restricciones valido solo en el departamento de Sucre colaborador autorizado victorado mentira Somos lo nuestro Somos COE La sonrisa de la sabana Mamá, mamá se me cayó el internet ¡Ay no! Hijo, este problema se acabó hoy mismo me cambio a TV Mojana TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en Achibolívar Guaranda Majahual y San Marcos Sucre TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región Mojana Pincelejo el almacén especialista en repuestos de rodamiento se llama La Balinera todo en balineras retenedores chumaceras crucetas grasa que tu vehículo necesita CD1 por el monumento a las vacas CD2 bajando el Sandra Almacén La Balinera COE la sonrisa de la sabana de la sabana TV Mojana Noticias Información con objetividad Miembros del Comité Conciliador y Comunitario por la Defensa de las Vías Terciarias trabaja mancomunadamente con las comunidades para el mejoramiento de las vías en algunos sectores del municipio de Mahagual Sucre, veamos Ante todo tengan ustedes muy buenas tardes de parte del Comité Conciliador de las Vías Terciarias Ante todo vamos a darle las gracias a Dios y a un ciudadano de bien humilde, generoso que es agricultor en nombre de él y de su familia hace una donación de una volquetada de tierra para la vía que conduce la cabecera municipal al ciego a la presidenta de la Junta de Acción Comunal se le hace entrega el valor equivalente como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Ciego ante todo le doy gracias a Dios y segundo la comunidad del Corregimiento del Ciego le damos las gracias al señor Rafael Romero por este aporte de esta volquetada que Dios lo acompañe y le dé sabiduría más bendiciones y cada día más porque eso es lo que necesitamos toda la comunidad del Ciego la agradecemos ¿y a quién reta usted? yo hago un reto amigable a los ganaderos vecinos como la doctora Nori Jarrieta con todo el respeto que se merece al pensionado Rafael Gutiérrez al Tuto y a cualquier otra persona que esté con sus fincas y sus ganaderías a que den una volquetada de tierra y si ellos dan una yo repito dos y que ellos den una solamente amén ante todo se le agradece a nuestro paisano y amigo Rafael Romero no no me preocupes que los comandantes nos equivocamos primer hermano de parte del comité conciliador le agradecemos estamos de la mano con las comunidades y vamos a trabajar para las comunidades bendiciones para usted que Dios y el Todopoderoso le multiplique le triplique ese cultivo y a usted lo multiplique en salud y vida amén bueno acá nos encontramos con miembros de las comunidades de Los Corosos El Ciego terminando de medio habilitar esta vía para habilitar este paso por aquí por lo menos para que puedan pasar siquiera las motocicletas porque del resto pues esto está bastante difícil bueno de modo que las comunidades se encuentran acá trabajando ya hicimos una olla comunitaria para todo este personal que se encuentra acá y compartir con ellos estamos aquí unidos por el mejoramiento de estas vías miembros de las comunidades miembros del comité conciliador comunitario por las vías terciarias y estamos trabajando para el mejoramiento de nuestras vías terciarias trabajando con la comunidad tratando de habilitar para que pase bien las volquetas que traen el material para acá para el punto conocido como como la vía al ciego aquí estamos trabajando y para llevar este proyecto a feliz término tb mojana noticias información con objetividad nuevas noticias para los artistas del departamento de sucre por iniciativa del joven diputado que y paternina nosotros venimos en una tarea muy loable muy ardua con este sector significativo para la economía de todo nuestro departamento tenemos un estudio que muestra puntualmente la gran magnitud de músicos que hay y de agrupaciones organizaciones y gestores culturales que existen en el departamento de sucre es por ello que hemos diseñado este proyecto de ordenanza que promueve fortalece y dinamiza la economía de este sector hoy buscamos tener unos músicos con mayor potencial unos músicos con mejor preparación de igual manera innovación musical para los niños jóvenes y adolescentes estimulando a los entes territoriales y al departamento de sucre para que tengan en cuenta en la participación de sus eventos a los músicos creados nacidos y realizados en nuestro departamento esto es un proyecto de ordenanza muy bonito ya tuvo el apoyo significativo de la comisión tercera en primer debate y el día de hoy estaremos votando este proyecto para que con la ayuda de Dios y con el entendimiento y la ayuda de toda la asamblea se pueda convertir en ordenanza de nuestro departamento nosotros tenemos un estudio muy puntual que nos arroja que el 91% de los músicos en nuestro departamento se encuentran en los estratos 1 y 2 se encuentran en el nivel en el nivel en el nivel subsidiado de salud y se encuentran en condiciones precarias y no realizan sus actividades principales que es la música para poder subsistir es por ello que establecemos unos lineamientos para que se crea una gran asociación sin ninguna limitación una gran asociación sin exclusión sin costo sin ninguno ninguno requisito donde todos pueden entrar y empezar a recibir beneficios de las alcaldías del departamento del ministerio de cultura la ley 397 expresa claramente que los territorios tienen la obligación de hacer difusión y de promover la cultura territorial la cultura ancestral y es por ello que nosotros con responsabilidad diseñamos este proyecto de NASA queremos nuevos semilleros queremos innovación musical queremos mejores productores queremos que estudios de grabación de gran impacto se fortalezcan y se creen en Cincelejo para que no solamente los músicos de nuestro departamento se empoderen sino que vengan músicos de otros países de otras ciudades a realizar a crear y a establecer música en nuestro departamento los primeros quiero que le demos un fuerte aplauso a todos por favor todos agradecerle también a Pei para tener por tener en cuenta toda nuestra experiencia todo nuestro sufrimiento y a todos los que nos van a hacer en plena hoy ustedes hacen historia ahora hoy ustedes hacen historia y prácticamente con esto comienza a quitarnos la humillación porque es una humillación permanente que tienen con los músicos de sufre con los músicos con sus malos no nos tenían en cuenta para tocar pues esperemos que esta ordenanza se dé se dé tan rico como fue la libertad hoy ustedes están haciendo historia no solamente en sufre ustedes en la asambleita están haciendo historia en toda la colonia porque creo que es el primer departamento que se juega algo así uno de danza a intensa y a favor como debe ser como debe ser de los músicos porque este es los recursos que vienen para el departamento de sufre dicen que tienen que ser invertidos la gente de sufre los gobernantes tienen que vender lo nuestro a Colombia no los otros departamentos a sufre entonces pues de verdad que agradecido hoy una y mil veces con ustedes un buen aplauso para ustedes también TV Mojana Noticias información con objetividad La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo En nuestra sección La Voz del Pueblo el doctor Rodrigo Acosta director de Bogotá Social TV hace una exposición sobre el proyecto de ley de medios que viene impulsando los medios alternativos e independientes del país veamos la entrevista hola queridas amigas y amigos de Periodismo Libro volvemos con una nueva entrevista estamos con Rodrigo Acosta director de Bogotá Social TV un hombre de medios de comunicación alternativos acaba de participar él acabamos de participar muchos en el acto de solidaridad con Julian Assange que está encarcelado por el gobierno británico lo pide en extradición de Estados Unidos y es un hecho que genera enorme preocupación internacional porque si es extraditado significa que la censura también se está aplicando a la libertad de expresión a la libertad de información y se le está aplicando lo más grave que es extradición es un hecho gravísimo sería un precedente muy delicado y por eso se ha convocado este acto de solidaridad aquí en Bogotá Rodrigo coméntanos un poco en primer lugar acerca de este acto cómo te parece cuál ha sido el balance de este acto de solidaridad con Julian Assange bienvenido a Periodismo Libro bueno primero felicitarte por tu intervención en el panel que se acaba de realizar en denuncia solidaridad y abrazo de amor y amistad a Julian Assange pidiendo su pronta liberación y que no que el gobierno de Biden los Estados Unidos suspenda cualquier petición de extradición este es un evento que guarda una importancia para América Latina y en especial para Colombia porque también es un espacio para la denuncia de lo que viene pasando en Colombia desde 1995 a hoy han asesinado más de 110 periodistas alternativos comunitarios independientes además de todo ese proceso de perfilamiento seguimiento y grabación de los órganos de seguridad del Estado en Colombia tenemos censura hay ese autocontrol entonces frente al miedo por parte del periodismo pero también hay un control de la propiedad de los medios de comunicación entonces encontramos esa integración horizontal de manera que propietarios de la banca de la industria de las gaseosas de las cervezas son a su vez propietarios de los medios de comunicación y hay una integración vertical en donde un medio de comunicación a su vez tiene radio prensa televisión de todo prácticamente y redes sociales y recursos económicos entonces allí estamos hablando de hacer una clara diferencia entre el periodismo independiente y entre los medios comunitarios alternativos independientes frente a esos medios masivos tradicionales que prácticamente representan intereses intereses de corporaciones transnacionales de la minería de la banca y obviamente están los otros tipos de medios que son los medios públicos que más dependen del discurso del gobernante de turno de manera pues que en este escenario esos tres tipos de medios tenemos los medios alternativos que requieren prácticamente hoy avanzar en unas soluciones estructurales para garantizar el derecho a la opinión a la libertad de expresión y para trabajar juntos precisamente en ese pensamiento crítico para que todos los ciudadanos colombianos tengamos ese conocimiento y esa cultura que nos permita definir qué es la verdad cuando se escuchan los medios de comunicación y precisamente este fue uno de los tópicos que se abordó en este encuentro que se acaba de realizar aquí en la sede de la Universidad Nacional en el que tuvimos la oportunidad también de plantear la experiencia de lucha desde el campo alternativo comunicacional del periodismo independiente y contrahegemónico desarrolladas en Cali en el Valle del Cauca hay un punto muy importante del cual ha sido protagonista Rodrigo y es precisamente esta discusión que se está dando de lo que yo denomino un preproyecto que se va a llevar al Congreso de la República en relación con la democratización de la información digamos que sería el contenido en general específicamente en relación con la democratización de espacios tan importantes como el electromagnético y sobre todo el de internet comentanos por favor Rodrigo acerca de esa iniciativa bueno tenemos el quinto borrador evolucionado construido colectivamente a partir de la voluntad de medios comunitarios alternativos periodistas de congresistas y con la expectativa de erradicar en el primer día de las sesiones ordinarias del 2023 como proyecto de ley un proyecto de ley que tiene por objetivo fortalecer los medios comunitarios alternativos tener garantías para la libertad de expresión mejorar la accesibilidad de internet en especial basada en las plataformas de los medios de televisión comunitaria y de los sistemas de televisión que tienen esos canales de producción propia y todo el tema del periodismo independiente entonces estamos hablando de temas todos conexos con una importante unidad de materia que busca entre otras cosas varios elementos primero democratización del pautaje es decir de los gastos de divulgación de la gestión pública estamos hablando que por ejemplo en estos gobiernos de Duque o de Juan Manuel Santos se gastaron 1.2 billones de pesos esos salen de mi bolsillo de su bolsillo de cada uno de los bolsillos de los amigas y amigos que nos están viendo en la televisión y esos recursos que salen de nuestros impuestos van a parar a manos de los conglomerados eso es algo supremamente es una es algo extraordinario es algo que no pasa en ninguna parte del mundo tal como está sucediendo en Colombia y en lugar de que ese dinero llegara a Caracol por ejemplo yo quisiera que de mis impuestos de llegar a su medio para poder tener modernización equipamiento ampliación pago de periodistas pago de servicios públicos pero eso no se hace entonces primero tenemos que hablar de la democratización y estamos pidiendo que el congreso establezca obviamente con el gobierno y con el presidente Petro que un tercio de todos los gastos de publicidad y comunicación en falla para los medios comunitarios lo segundo la democratización del espectro radioeléctrico y en eso lo pongo con un ejemplo a RCN y a Caracol AMO FM les dan entre 30 mil a 100 mil vatios de potencia estamos hablando que a la a la radio comunitaria les entregan entre 90 a 120 vatios de potencia y máximo 250 esto es una forma de censura incluso a la luz del sistema interamericano de derechos humanos más en especial de la comisión interamericana entonces uno diría hay censura en la hacienda pública en la adjudicación de impuestos y hay censura en la adjudicación de licencias y en la televisión comunitaria sucede algo igual vía tratado de libre comercio que los gobiernos establecieron con Estados Unidos a la televisión comunitaria solamente le dan la autorización para tener 6 mil usuarios eso no es ni un barrio y solamente 7 canales incidentales entonces el proyecto de ley ha buscado unas soluciones que nos permiten tener esos niveles de seguridad y sobre el tema de internet prácticamente Colombia es uno de los países más incomunicados y con menor nivel o índice de digitalización tanto en procesos y accesibilidad para el conocimiento que la gente utiliza incluso el celular es solamente para entretenimiento para juegos y cosas de estas pero falta una cultura y una educación y accesibilidad ¿cómo se ha comunicado los colombianos? prácticamente en estos últimos cuatro años y hablando del tema de la pandemia a través de operadores ISP pequeños basados en televisión comunitaria y en los sistemas de televisión por suscripción así es que TV Mojana por ejemplo en Sucre atiende los televidentes ¿con cuántos recursos? cero recursos del Estado pero mientras tanto cuando se habla del interés subsidiado o cuando se habla de esas grandes inversiones entonces a TV Azteca se le dan los millones de millones en dólares eso es lo que ha sucedido en Colombia por eso este atraso que tenemos y valga la pena también recordar que desde Bogotá y de varias partes del país estamos proponiendo no en este proyecto de ley porque ahí sí no tendríamos unidad de material pero que sí Colombia pueda poner en órbita el satélite geoestacionario propio que le he llamado que le estoy proponiendo se denomine Simón Bolívar Colombia 1 de manera que podríamos tener un mejoramiento en la accesibilidad del conocimiento al tener internet de un lado fijo podríamos plantearlo así y por otro lado el tema satelital que nos permitiría tener señal vía satélite de televisión la accesibilidad de internet en territorios nacionales creo que en eso nos pondríamos al menos al nivel no por encima de hermanas repúblicas como Venezuela e incluso Ecuador que de diciembre 20 del 2013 elevó puso en órbita el satélite de Tupacatari para temas precisamente de comunicaciones y está estudiando en este momento elevar un satélite de prospección geológica con la India de manera pues que estamos como muy atrasados y creo que ya es hora de que los colombianos las colombianas empecemos a hablar con seriedad de estos temas de verdad de alta importancia es decir que en el proyecto no se contempla absolutamente nada de censura ni de acabar con la libertad de prensa de la cual el gobierno del presidente Petro es supremamente respetuoso sino por el contrario de democratizar para la información para que la libertad de prensa sea total y no de unos pocos algunos medios masivos tan pronto se conoció de la iniciativa que es popular ciudadana inmediatamente dijeron aquí hay ley mordaza por parte el gobierno Petro y los congresistas del pacto histórico no eso es totalmente falso primero porque no es iniciativa de los congresistas del pacto histórico hay una iniciativa de los medios comunitarios alternativos y de los periodistas independientes y así fue la iniciativa congresional no contempla esos ítems tampoco se contempla ninguno de esos elementos todo lo contrario se contempla son elementos para eliminar la censura que han tenido los medios comunitarios alternativos censura que estoy demostrando aquí en este momento ¿cierto? entonces y aumentémosle a esta la gravedad que viven los periodistas de las regiones los periodistas comunitarios alternativos han asesinado a 110 periodistas desde el año 1995 y eso y eso es una forma de censura la más temible e inhumana que en toda la historia del planeta tierra se haya vivido en igualdad de condiciones como han asesinado líderes sociales y sindicales han asesinado también a los periodistas independientes entonces que no nos hablen esos periodistas fletados de los medios masivos que estamos proponiendo censura no todo lo contrario estamos proponiendo garantías a la libertad de expresión y eliminar la censura que se tiene con los medios comunitarios alternativos e independientes para que las colombianas y los colombianos tengamos más voces para que las negritudes puedan salir en la televisión para que los campesinos puedan salir en la televisión pero que también las mujeres y todos los grupos desde sus territorios tengan la posibilidad de que sus expresiones tengan un punto de encuentro entre funcionales la ciudadanía a través de los medios de comunicación esa es la forma de lograr una convivencia pacífica a través de retornar y devolverle a la ciudadanía una voz que le ha sido robada durante décadas finalmente Rodrigo acabamos de realizar en Cali el foro nuevo poder perdimos alternativa y democratización de la información y una de las tareas precisamente de este foro es llegar esta información y acercarse a medios como ustedes y a medios alternativos contragemónicos de todo el país y desarrollar un taller de formación para las nuevas generaciones de periodistas cómo establecemos ese intercambio con ustedes y con esa experiencia también de ministra saludable bueno lo primero que le quiero proponer a ustedes lo mismo que lo hicimos con los colegios de periodistas es que revise el proyecto de ley si cree que algo le falta al proyecto de ley propóngalo que nadie le va a decir que no si es viable eso va eso es muy importante porque estos proyectos se construyen con los hacedores con los actores sociales usted es el que sabe que necesitamos por ejemplo y los sujetos políticos del periodismo porque el periodismo es un ejercicio político que podamos decir el artículo 39 literalmente es del compañero Taro es cierto desde las regiones como podemos decir la parte de conceptos está siendo alimentada por la mesa de medios de Medellín y de Antioquia es cierto o sea que como las la P de medios y la mesa nacional de las comunitarias están aterrizando su articulado como la atresión comunitaria ¿por qué? porque se ha venido sintiendo estos días que están diciendo algunas fuerzas allá de la extrema derecha no es que ese es un proyecto del señor Rodrigo Acosta yo no eso no es ningún proyecto mío yo hago simplemente como un proceso de coordinación de sistematización porque son muchas las propuestas y de consultas a las más alta experiencia que va a tener Colombia en las altas cortes magistrados que estamos consultando que nos han dicho si van ustedes bien el tema de la unidad de materia la están cuidando es legal lo que están haciendo de manera que cuando llegue ese día del 2023 iniciando las sesiones ordinarias podamos tener un proyecto totalmente blindado con un respaldo social de estos sectores de la radio comunitaria de los periódicos que también en reunión nacional que hicieron sus aportes de televisión comunitaria de los periodistas independientes y hoy he invitado a esos colegios tan importantes como la FLIC por ejemplo la Federación Internacional por la Libertad de Prensa pero también a Reporteros Sin Fronteras que den su opinión desde sus capítulos de Colombia sobre lo que significa el proyecto de ley y den incluso un aval público diciendo estamos de acuerdo sí o no con el proyecto de ley eso sería extraordinario para que el Congreso de la República tenga la certeza de que estamos haciendo un proyecto de ley que mantiene las garantías constitucionales y que nos ponemos al nivel de las normas internacionales sobre libertad de prensa Bueno, los digo desde el colectivo colombiano Periodismo por la Verdad haremos nuestros aportes y esperamos juntar también con su concurso en esta construcción colectiva de unidad de periodismo alternativo y contratimónico de nuestro país Con mucho gusto y agradecimientos por la invitación y nos vemos estos próximos días en el Congreso debatiendo y ayudando a sacar este proyecto TV Mojana Noticias Información con Objetividad Ahora podrás girar por Colombia Si un carro quieres manejar con Supergiros lo podrás ganar Participa enviando tus giros en cualquiera de los puntos Supergiros del Departamento de Sucre de forma fácil rápida segura y participa por un espectacular carro cero kilómetros Gira por Colombia y gana con Supergiros Aplica condiciones y restricciones Valido solo en el Departamento de Sucre Colaborador Utilizado Víctor 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 Coe la sonrisa de la sabana La sabana ifornia ¡Suscríbete al canal! TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en H. Bolívar, Guaranda, Majahual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. Contra Cash y descubre una nueva forma de jugar y ganar. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Amigo conductor, amigo taxista, en Cincelejo, el almacén especialista en repuestos de rodamiento se llama La Balinera. Todo en balineras, retenedores, chumaceras, crucetas, grasa que tu vehículo necesita. CD1 por el Monumento a las Vacas, CD2 bajando el Sandra, Almacén La Balinera. Somos lo nuestro. Somos COE, la sonrisa de la sabana. TV Mojana Noticias, información con objetividad. De esta manera hemos llegado a la parte final de TV Mojana Noticias. Ha sido un placer inmenso haber compartido con todos ustedes la cordial invitación para el próximo fin de semana. Hasta entonces. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo. Emisión por el canal 4 de Sucre Televisión, Majahual TV, Guaranda TV, Allí Televisión y canal 8 de Cable Social Cincelejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad.